¡Muy buenas tardes! ¿Crees que lo has visto todo? Pues no te pierdas el programa de hoy. Ahora comienza GAT con Estefanía Nusio. Hola a todos y bienvenidos. Una tarde más, no con Estefanía Nusio. Hoy vamos a estar aquí en directo durante una hora con el grupo La Musicalité. Bueno, os voy a contar el viaje que hemos tenido, lloviendo desde Alcalá de Henares, Jaume intentando hacer la portabilidad del móvil, Oscar que se estaba prendiendo con la furgoneta, Jaume iba muerto de miedo e intentaba desempañar el cristal. Bueno, ya hemos venido del coche riéndonos y me parece a mí que la hora que vamos a tener a partir de ahora por delante va a ser más que divertida. Como cada tarde os animo a que participéis con nosotros. Este es vuestro programa. Ya sabéis, estamos en directo, que podéis llamar. Si hay alguien del Club de Fans que nos está viendo, que nos está siguiendo rápidamente a rodos y veloces, os podéis llamar y podéis compartir cualquier anécdota o formular alguna pregunta. Claro que sí. Aquí abajo aparece rotulado este número. También a lo largo de todo el programa podéis ir dejando posteadas vuestras preguntas en el Facebook, en el Muro de Guadalajara al día. Todavía estáis a tiempo a la vuelta de la Publi. Va a ser cuando los chicos las puedan contestar. Y además hemos visto que ya hay alguna pregunta así un poco íntima y que está el Facebook calentito, calentito. Bueno, como nos gusta. Ya sabéis que estamos a golpe de clic en www.tvguadalajaradigital.es. Y sin más, comenzamos y bienvenidos. ¿Quién no conoce a la musicalité? Que todas las mañanas cuando vengo de mi casa a la tele, pues conecto la radio y siempre aparece esta canción que me hace sentir tan bien y que tanto me gusta. Si hay algún despistado que todavía no sabe acerca de este grupo ni cuándo se formó, tenemos preparado este pequeño resumen que ha realizado Silvia Montalvo. Vamos a escucharlo y a la vuelta ya será la entrevista. La musicalité es un grupo de cuatro chicos de Mallorca que se conocieron durante un concurso de pop rock en su isla y desde entonces no han parado de cosechar éxitos. Empezaron a hacer música en 1999, pero no fue hasta 2005 cuando tuvieron la oportunidad de grabar su primer disco, titulado Este Juego, dándose a conocer con su single Brisa y comenzando con una gira de conciertos. Las ventas fueron bien y por ello en 2007 sacaban su segundo disco, Insomnio, con el que aumentaron a 80 los conciertos de la gira. Ellos mismos componen y arreglan cada una de sus canciones con temas muy variados, donde combinan baladas a medio tiempo con canciones de un corte más rockero impactante. Hoy en GAT vienen a presentar su último disco, Cuatro Elementos, nombre también del single que no para de sonar en todas las radios españolas. Dicha canción la interpretan junto al sueño de Morfeo y el videoclip está protagonizado por Amaya Salamanca. También hay que decir que esta canción acabó siendo la sintonía de la conocida serie La Pecera de Eva. Después de todo esto, si algo queda claro es que a estos chicos Jaime, Marc, Óscar y Jaime les gusta estar muy bien rodeados. Por ello, hoy quieren compartir la tarde con todos nosotros. Un placer poder disfrutar de su música y de su persona. Como siempre, en GAT. Desde luego, todo un placer. Y también me gustaría compartir con vosotros que una tarde más nos acompaña a nuestro amigo Jorge Martínez, a la que le llamemos Joy, es caricaturista. Y además va a estar aquí haciendo en vivo y en directo una caricatura a cada uno de ellos. Bueno, pues en cualquier momento, cuando queráis, vamos a ir mostrando también esos planos para que ellos vean si se sienten fielmente retratados o no. Antes de comentar el programa, muy importante, agradecer que en la tarde de hoy tenemos público y además nos acompaña Mila Moreno. Hay que decir que ella es la presidenta del Club de Fans de Musicalité aquí en Guadalajara. Es una persona, pero vale por mil, os lo puedo asegurar, porque tiene una iniciativa y unas ganas. Y como se mueve por el Facebook, que da gloria verla. También mandamos un beso muy fuerte al representante de Musicalité, a Carlos, que gracias a él ha sido posible coordinar esta entrevista. Dicho esto, quiero compartir con vosotros, que a mí ya sabéis que siempre me gusta hacerlo de una manera muy espontánea, que yo ya estoy un poco acongojada. Son cuatro. Tienen mucha energía, vienen con ganas de dar un poco de cera. Estoy muy bien acompañada, eso sí, pero vamos a ver por dónde tira esta entrevista. Así que puedo compartir con vosotros, que son desde luego un grupo muy interesante, que están siempre en constante búsqueda, lo vamos a poder ver repasando su trayectoria de videoclips anteriores y que suenan así de bien con este videoclip, que a mí me encanta. Vamos a verlo otra vez más. Vamos a verlo otra vez más. Vamos a verlo otra vez más. No debes pedir perdón, tan solo te quiero más. Por lo que no puedo ver, ni siento cuando te vas. No puedes decirme adiós, te llevo en mi caminar, gritando que no me ves, rezando porque tú vuelvas otra vez. Os presento a Jaime Perpiñat, voz y bajo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Os presento también a Óscar Nadal, teclista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos ha acompañado también Jaume Bou, batería. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Jaume me ha estado en el coche poniendo muy nerviosa. Iba aquí un poco pasándolo mal, críticamente. Y Marc Palmer, guitarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Y al volante del coche, Estefanía. Y del programa también. ¿Habéis pasado mucho miedo en el coche? ¡No! ¡Ay, en estos momentos! ¡No! ¿Por qué lo dices? Es que menuda lluvia, yo no podía hacer nada, pero hemos ido despacito, Óscar. Sí, hemos ido despacito. Jaume es que se marea en el coche, ¿verdad? Sí, es que no había nada ahí en el cristal, no. Había que hacer así e ir limpiando así los cristales, ¿no? En fin, vamos a compartir con vosotros esta hora que tenemos ahora mismo por delante. Hay que decir que ellos llevan 10 años en la lucha, muchas veces cuando escuchamos... ¿En la lucha? ¿En la lucha? ¿Hacuéis de salir la lucha? Ya hemos de salir la lucha. Ya empezamos, ¿eh? No, sí. Yo ya lo sabía. 10 años luchando, porque muchas veces os tiene que fastidiar, no me digáis que no, cuando dicen, ¡oh, qué bien! Habéis pegado pelotazo, ¿no? Con este videoclip. No, cuidado, que ahí os estáis rompiendo la espalda en estos garitos. Lo mejor es cuando dicen, ¡eh, cuánta suerte habéis tenido, eh! ¿Os sienta mal que os digan eso cuando lleváis desde el año 1999 ahí luchando y tocando en bares? A ver, yo creo que es inevitable, ¿no? Mucha gente, pues, te conoce ahora y, claro, pues no tiene la información de que llevamos, pues, desde el 99, ¿no? Tocando, pero realmente nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado, hemos estado muchísimos años ahí trabajando muy duro y, bueno, al final estamos en el momento más dulce. No podemos culpar a alguien porque no nos conozca. Me puede sentar mejor o peor, pero dices, en un momento dado, ¡oye! Pues llevamos más discos, pero bueno, si hemos tenido un poco de suerte más ahora, estamos teniendo un poco más de suerte ahora, pues mejor. Por 10 años os conocisteis en un concurso, sois todos de Mallorca, en un concurso de la isla, era un concurso de pop rock y no os conocíais de nada y, de repente, hicisteis tan buenas migas que hasta vivís juntos. Y ya desde el año 1999 continuáis ahí. Oscar me hace el sicara de... Cuéntame, matiza. No, está bien. Espera que mientras lo cuentas te pararé un blues, ¿no? Vivís juntos, ¿no? Vivimos juntos, efectivamente. Sí, sí. Sí, es muy curioso porque yo recuerdo, yo a Jaime lo conozco desde el colegio, o sea, hace ya, nos conocemos 21 o 22 añitos. Sí, tan claro. Y se dice pronto. Y yo me acuerdo que en el colegio me hacía mucha ilusión porque él estaba siempre con la guitarrita, ya cantando ahí en el patio. Y le decía, ¡ah, qué voy algún día, podremos vivir juntos, qué ilusión! Y ahora le digo, ¡ostra! ¿crees que algún día podremos vivir de un modo independiente, solos, sin tener que estar? Pero la casa será al menos grande, ¿no? Eso sí. Suficientemente grande como para no molestarnos demasiado. ¿No termináis a veces un poco hartos? Quiero decir, giras, conciertos, entrevistas juntos y, además, compartís cuatro paredes. ¡Cuatro paredes! Hay un par más. Pero es curioso porque eso lo ha dicho mucha gente, pero... Desde dentro yo tengo que decir que no se me hace tan, tan, tan duro. Llega un punto que es verdad y dice, ¿y de qué habláis? Y bueno... El rol está muy cogido. Realmente, en todo tipo de vivir juntos ya conoces qué tienes que decir, qué puedes, qué no puedes decir. Eso te basa en el respeto, en no buscar lo que más le fastidia al otro. Es decir, que a veces pasa, inevitablemente. No lo buscamos porque ya lo sabemos y ya vamos a tirar. ¿Cómo repartís esas tareas? Por ejemplo, porque yo he leído en muchas entrevistas que a uno le gusta la cocina oriental, me parece que era a ti, Óscar. A otro le gusta la italiana. A otro le gusta la japonesa. Quiero decir, ¿no hay un consenso? ¿Cómo hacéis, por ejemplo? Sí, pero lo divertido de la comida oriental también tiene sus puntos, el día de comerla fuera de casa. Lo hemos intentado en casa, todo hay que decirlo. Hemos hecho nuestros pinitos en el que si sushi, que si tal, pero... Cada uno se cocina lo suyo. Cada uno hace lo suyo. Eso es como un pisito de soltero, ¿no? Sí. Con cuatro habitaciones, cuatro baños... Cada uno se hace lo suyo y cada uno tiene sus horarios. Y lo probamos así al principio. Había uno que cocinaba, uno que lavaba la ropa, otro que se ocupaba de las cuentas y tal. Y ahora, pues, se ha repartido bastante, ¿no? Ahora cada uno hace lo suyo y... Y cada uno se busca la vida. Sí, sí, no. No funcionaba porque los gustos son tan dispares. No vamos a limpiar la ropa de la ropa. Son tan dispares los gustos que no funcionaba por eso. ¿Cómo podéis definir un poco vuestra trayectoria? Porque lo comentábamos también en el coche, los que os hemos seguido desde hace tiempo. Por ejemplo, con vuestro primer éxito así fuerte, Brisa, que fue en el año 2005, me parece. Un LP que vendió 15.000 copias, que funcionaba en Radio Fórmula. Realmente no tienen nada que ver ni el videoclip, ni las voces, ni los instrumentos que utilizan. O sea, quiero decir, hay una clarísima evolución. Aquí lo estamos viendo. Incluso vosotros habéis mejorado también principalmente, ¿no? Mi madre piensa lo mismo que tú. A ver, realmente la canción Brisa fue muy curiosa. Porque en el disco de este juego no había ninguna canción similar, incluso ya en el mismo disco. Brisa fue la canción que decía, vale, es una canción diferente, especial. Sin embargo, desde el principio ya se respiró en que podía ser single porque a todo el mundo le gustaba. Entonces, Brisa fue el single y funcionó muy bien. Pero ya te digo que fue por hacer algo diferente y especial, ¿no? Entonces, de cada vez hemos ido haciendo más canciones diferentes y especiales, no tan al uso. Y es por eso que también hay una constante evolución en la música. Porque no hay conformismo a la hora de conseguir el... Sois muy perfeccionistas también. Sí, muy obsesivos también. Muy obsesivos, incluso en vuestros temas, en vuestras canciones. Nos gusta que nadie os lleve las riendas. De hecho, en un momento dado, pues este trabajo, este último trabajo, Cuatro Elementos, pensasteis que los productores a lo mejor no lo mimaban como se los queríais y decidisteis vosotros arriesgar, sacarlo adelante vosotros, lanzaros con las ventas. Y ahora sí que estáis apoyados con una discográfica muy fuerte. Fuimos a muchas discográficas, fuimos a muchas discográficas con las maquetas de este último disco y todo, pero no... pasaron mazos en este culo. Parece increíble, ¿verdad? Bueno, bueno, hay que decir, cada uno tiene su criterio. De todas maneras, es lo que decíamos hace tiempo, que cuando hay esfuerzo y hay sacrificio y hay intensidad en el trabajo, yo creo que los demás también lo ven, ¿no? Y el público es el primero que ha hecho que la música de T después pueda entrar en la pecera de Eva, después pueda entrar en discográficas más multinacionales y otros proyectos más importantes. Yo creo que todo esto lo determina siempre la gente. Si a la gente le gusta, después vienen las grandes compañías diciendo, eh, ya lo sabía. ¿Os ha pasado ahora? Ahora está Guardia detrás, pero ¿os gusta vosotros aún así seguir llevando las riendas? ¿Los dos elegís? La música de ICR sigue teniendo un poco el control de lo que... la decisión final, ¿no? Esto nos gusta, esto no nos gusta, esto lo queremos hacer, esto no. Nos proponen cosas, la verdad es que están haciendo un trabajo estupendo, y a poquísimas cosas le ponen un matiz. Pero sí que nos gusta que se nos tenga muy en cuenta y es así, ¿no? Saber lo que pasa. Exacto. Es genial tener el destino de tu futuro, ¿no? Podéis elegir absolutamente todo siempre, elegís vuestro vestuario, elegís donde os gusta tocar, vuestros bolos, los videoclips, los que sacáis, los singles, ¿todo? Todo. La última palabra la tenemos nosotros. Absolutamente todo. Lo intentamos, nos gusta revisar todo el trabajo que se hace y ver esta foto sí, esta foto no, este plano no nos gusta, pero es que es normal, nos dicen, no, es que vosotros os conocéis, ois un poquito ya tiquismiquis con los planos y demás, digo, bueno, yo me conozco mejor que tú y si ahí yo me veo mal, y eso yo creo que es importante, porque llegas a un punto que si no pierdes un poco tu identidad y si te dicen siempre cómo tienes que posar, cómo tienes que vestir, es algo que no... Ponte la pata coja. Claro. Pero no nos gusta hacer caso. Latra, latra, latra. Pero por lo general hacemos caso.